Hola, sí, buenas tardes. Sí, acá trabajando en combinación con el municipio, con Maxi, lo hemos convocado para que nos dé una mano con esto. Es como el punto de partida, estamos colocando un olapacho, una especie nativa de acá de la zona, tratando de arbolar y de dar al ingreso sur de Libertador una imagen propia de la zona de Yunga, que es este árbol autóctono de acá de la zona, que es el lapacho, en sus diversas variedades, pero básicamente hoy estamos colocando unos lapachos blancos y unos lapachos rosados, que hemos traído de la sala calilegua para colocarlos acá. Y bueno, acá trabajando con Maxi, con los muchachos, con Beto, con Franco, nos están dando una mano para poder colocarlos. Como te digo, es el principio de una obra que tiene que concluir a la entrada de la pantalla, que es el lugar hasta donde planificamos poder colocar los arbolitos, de ambas manos de la Ruta 34. Bueno, agradecerte para hacerte Maxi. También vemos la presencia tuya en conjunto desde el gobierno local, el área de medio ambiente, y esto es que es importante, trabajar en conjunto con la empresa Ledesma, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que es el trabajo de una articulación público-privada, que viene tenido el municipio, junto con la empresa Ledesma, agradecerle también siempre la predisposición y la preocupación por el medio ambiente. Como bien decía Enzo, un trabajo que se proyectó de plantación del lapacho, de que la distancia que vamos a contemplar es de la pantalla hasta el acceso sur de la ciudad, de ambos lados. Esto le va a dar una imagen, una impronta a la ciudad, sobre todo cuando los lapachos crezcan, comiencen a florecer, apuntando, ¿no?, al turista, ¿no?, que va a pasar por Libertador. No nos vayamos lejos, dentro de muy poquito, la semana que viene, estamos inaugurando el acceso, la unión de las dos rutas, 73 y 83 provinciales, lo que va a ser un circuito turístico único en el NOA. El circuito turístico pasa por acá, por Libertador, así que el visitante que venga de afuera, vea, se lleve esa imagen, ¿no?, del acceso sur de la ciudad, y el día de mañana, cuando florezcan, juntos veamos con la empresa Ledesma, con Enzo, con Vicente, con toda la gente que está comprometida con la comunidad, ver el trabajo finalizado va a ser una gran satisfacción para todos los de la UNSC. Qué bueno resaltar también que no es el único lugar donde están trabajando, sino también están en distintos puntos de la ciudad, Enzo. Sí, sí, bueno, son varios lugares donde trabajamos. Básicamente el compromiso con la comunidad está en varios sectores.